Música Bueno, buenos días, tardes a todos. La idea de esta presentación es hablar sobre un tema que es bastante nuevo, que es el tema de la gobernanza de Internet. En la historia, el desarrollo de Internet es bastante particular. Internet creció de alguna forma orgánicamente y sin un control general, por lo tanto fue desarrollando sus modelos de desarrollo propios. De hecho, en realidad, hemos inventado hasta un nuevo término para eso, que es gobernanza, que en realidad viene del inglés, governance, pero en realidad en español no existe. Pero gobernanza se utiliza para diferenciar de gobierno, que por lo menos en español y en nuestras culturas tienen una connotación más de políticas públicas. La gobernanza de Internet en realidad tiene múltiples aspectos, porque en realidad la gobernanza de Internet está dada, de alguna forma, por las características propias que Internet tiene. Internet, como todos ustedes saben, es una red de redes que funciona colaborativamente. Cuando ustedes buscan una definición de Internet, la definición más apropiada en realidad es esta que acabo de decir, red de redes, término que ustedes habrán escuchado seguramente muchas veces, pero en realidad es la mejor definición para describir Internet. ¿Por qué? Porque Internet es nada más que eso. Internet es un montón de pequeñas redes, como la que ustedes pueden tener en su casa o en su trabajo o en su universidad, que decidieron voluntariamente y colaborativamente conectarse entre sí para formar algo más grande, que es la interconexión de esas redes, conocida como Internet. Esto da una característica central, y el desarrollo de Internet a través de este modelo ha dado una característica central. No hay un control centralizado de Internet. No hay un gran servidor en el medio, que es el servidor maestro de Internet, el control central. No existe tal cosa. Internet es nada más que esta distribución mundial de redes que decidieron cooperativamente conectarse entre sí. Esto hace que, por ejemplo, si nosotros decidiéramos desconectarnos de Internet y todas las redes decidieran conectarse de Internet, básicamente no quedaría nada. No hay nada que queda de esa desconexión. No están estas máquinas centrales. Además, Internet tiene una particularidad de diseño, que es que se dice que la inteligencia está en los extremos. A tal punto no existe una cosa central que en realidad cuando ustedes ven una página web, la página web está en un servidor que está en una punta de la red, no en el centro, no en este servidor central, y la página web en realidad no existe ahí. La página web es construida a través de instrucciones que son enviadas por esta interconexión de redes por el explorador que ustedes utilizan en su computadora, que tiene la inteligencia en el otro extremo para poder construir esas indicaciones que recibe y conformar una página web. Por eso, algunas veces, si uno utiliza un explorador de una marca determinada y de otra, en la misma máquina, una página web puede verse diferente. Porque los que están construyendo la página web es el extremo en el que están ustedes, el explorador que ustedes utilizan, el navegador que ustedes utilizan de Internet. Cuando uno lleva estos principios básicos, los hace escalar a nivel global, va a entender que la forma en que se administra Internet a nivel global, esta gobernanza de Internet, tiene esas mismas características. Hay muchos actores involucrados, es transparente, es colaborativa, y esto en realidad conforma una nueva forma de colaboración. Es algo que es muy distinto al régimen de organismos internacionales intergubernamentales al cual estamos acostumbrados, a la familia de las Naciones Unidas, por ejemplo. Nosotros estamos en este momento grabando este video en un foro que es muy interesante, que es el foro de gobernanza de Internet, que es un foro convocado por las Naciones Unidas, pero que tiene una característica absolutamente distinta a cualquier otra reunión de las Naciones Unidas. Por esto de que cada uno de los actores involucrados, relevantes, esto es la academia, el sector privado, la sociedad civil, los gobiernos, participan en igualdad de este foro. Imagínense el cambio sustantivo que esto significa en términos de modelos de gobernanza. Para poder entender cabalmente cómo funciona esto, tenemos que entender un poco más qué es el modelo Internet. Y yo quería hablarles un poco entonces hoy de cuál es el modelo Internet, que es el que originalmente devino en estos modelos de gobernanza. En realidad el modelo Internet tiene algunas características fundamentales, que son el apropiamiento global compartido, no hay control central, lo que refería recién, modelos de trabajo colaborativos, incluyendo todos los actores relevantes en un campo, desarrollo basado en estándares abiertos, que de alguna forma ahora voy a hablar un poco, es el nacimiento de este modelo de gobernanza, el desarrollo de los estándares abiertos, pero que tienen tres características de abiertos. Cuando uno usa el adjetivo adviertos, está refiriendo en realidad a tres cosas. Primero son llevados adelante por sistemas, por procesos que son abiertos en sí mismos. Esto implica que están llevados adelante por organizaciones que ni siquiera requieren que uno sea miembro para poder participar. Uno simplemente participa. No hay membresía para tal, no hay barreras de entrada para participar de estos procesos. Y además los resultados de estos procesos también son abiertos. Son abiertos los estándares que utilizamos en Internet en básicamente dos sentidos más. Uno es la especificación, es conocida por todo el mundo, de los protocolos que salen de estos procesos de desarrollo de estándares. Por ejemplo, el IP, el protocolo de Internet, conocido por todos ustedes, o el POP, el SMTP, todas esas P que ustedes seguramente están acostumbrados a trabajar con, son ejemplos de este modelo de desarrollo de estándares. La especificación de estos protocolos es conocida por todo el mundo, con lo cual cuando uno tiene que desarrollar sobre esos protocolos software, conoce al dedillo la especificación de forma tal de que sea mucho más eficiente la utilización de estos protocolos. Entonces, digamos, para ponerlo en términos más mundanos, no es la fórmula de la Coca-Cola, que no es conocida por nadie. Los estándares son abiertos. Uno entra, los busca en Google, y están ahí disponibles para todo el mundo en un formato de texto puro, cosa de que tampoco el software que uno utilice para leerlos sea un inconveniente. La segunda característica de abiertos también es que no están licenciados, con lo cual no hay que pagar un canon por la utilización de esto. Imagínense cuán diferente sería el desarrollo de Internet si cada vez que utilizamos el protocolo Internet o cualquiera de la familia de los protocolos que utiliza Internet, tuviéramos que pagar un centavito de dólar. Seguramente no habríamos llegado a la cantidad de usuarios que hemos llegado tan rápidamente como lo hemos hecho. Entonces, la característica de apertura, y apertura no en un sentido noventista neoliberal, digamos, sino apertura en el sentido que yo recién les comentaba, de que es abierto y transparente y participativo el proceso, es una característica fundamental del desarrollo de Internet. Pero la segunda característica fundamental que tienen estas estructuras de gobernanza es lo que en inglés se dice bottom-up, que es de abajo hacia arriba en español, si se quiere, pero que en realidad no tiene una traducción muy buena, así como nos pasaba con gobernanza también que la inventamos, en realidad es muy probable que en cualquier, inclusive en español, lo vean reflejado como bottom-up más que de abajo hacia arriba porque es más claro en inglés el concepto que en español. Pero bottom-up quiere decir básicamente que en vez de ser impuesto desde arriba para abajo, son modelos de desarrollo que tienen en cuenta lo que las bases necesitan y eso lleva la producción de los modelos de gobernanza para arriba. Entonces, las políticas, no en términos de políticas públicas, sino en términos de procedimientos y la tecnología, los estándares que utiliza Internet, están basados en estos conceptos. Y ese es un cambio que a la hora de pensar los modelos de gobernanza es un cambio importante. Es fundamental, además, o sea, nosotros entendemos que estas características son vitales para el desarrollo de Internet y que deben ser preservadas, además. Buena parte de la lucha, si se quiere, digamos, del trabajo día a día que tenemos algunos es preservar estas características fundamentales de Internet para poder mantener Internet como un catalizador de crecimiento y de innovación. Siempre decimos que hemos, digamos, en la historia de la humanidad no hay ninguna tecnología que haya sido adoptada tan rápidamente como Internet. Rápidamente, en términos históricos, por lo menos, hemos llegado a los 2.500 millones de usuarios. Ahora, una matemática rápida permite felicitarlos, digamos, por haber llegado tan rápido y batir el récord de adopción de una tecnología, pero al mismo tiempo implica que 5.000 millones de personas todavía no están conectadas a Internet. Con lo cual, es una tarea fundamental mantener las características de Internet en pos de poder llegar a conectar a la mayor cantidad de personas posibles. Digamos que hay 3 características fundamentales. Yo les hacía mucho hincapié en la apertura, pero el tema del acceso y la transparencia son 2 características que también son fundamentales. En este sentido, hay muchas discusiones que se llevan adelante y muchos foros que se llevan adelante que hacen que sea fundamental participar. Acuérdense que no hay membresías en general para participar de estas cosas, con lo cual están todos invitados a participar, pero participar e involucrarse implica estar de alguna forma formando parte de la creación del futuro de Internet. Y por ende, en realidad, con las características y las capacidades transformativas que tiene Internet, estar formando parte de lo que va a ser el futuro de la humanidad, si se quiere. estamos en este momento, les decía, en una instancia fundamental de gobernanza de Internet, que es el foro de gobernanza de Internet. El foro de gobernanza de Internet es un foro, yo les decía hace un rato, que es convocado por el Secretario General de las Naciones Unidas todos los años. Este año se está desarrollando en la ciudad de Baku, en Azerbaiyán. Es la séptima edición del foro de gobernanza de Internet y es un foro que sale de un proceso también liderado por otra organización perteneciente a la familia de las Naciones Unidas que es la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, que llevó adelante entre el 2002 y el 2005 un proceso que se conoció como la cumbre mundial de la sociedad de la información, donde por primera vez, y no fue así desde el principio, sino que costó bastante trabajo conseguirlo, se consiguió un foro que fuera multiparticipativo. Esta cuestión de que todos los actores relevantes pudieran participar desde el mismo foro. Digo que no fue así desde el principio porque en realidad el proceso que llevó tres años terminó siendo mucho más multiparticipativo de lo que comenzó siendo. La verdad que costó bastante trabajo pero al mismo tiempo hay que estar muy agradecido por la posibilidad de que haya sido así. Uno de las... digamos, el documento final de la cumbre mundial de la sociedad de la información se conoce como la agenda de Túnez porque la última reunión fue llevada adelante en Túnez y entre los varios puntos recomienda la creación del foro de gobernanza de Internet que es donde estamos ahora. El foro de gobernanza de Internet originalmente en realidad estaba establecido para un periodo de cinco años que terminó hace dos años atrás. Esa fue la edición del 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Son las cinco que estaban establecidas que se realizaron en Atenas, Río de Janeiro, Haiderabad, Sharm el Sheikh en Egipto y la quinta fue en Vilnius, Lituania y se consideró que la trayectoria del foro había sido suficientemente buena como para renovarle el mandato como para cinco años más con lo cual estamos en el segundo proceso ahora del foro de gobernanza de Internet. El foro de gobernanza de Internet y como para que entiendan también los nuevos modelos de gobernanza que es interesante, tiene algunas particularidades que vale la pena mencionar. Primero, lo que les decía hace un rato, la cuestión de que pese a que es un foro organizado por una organización intergubernamental como es las Naciones Unidas, el foro está abierto a todos los participantes en igualdad de condiciones y esa es una característica importantísima. La segunda característica fundamental que tiene es que es estrictamente un foro, esto es, un lugar donde se discuten mejores prácticas y recomendaciones, experiencias, etcétera, pero no se toman decisiones. Esto es bastante sorprendente en realidad para todos, viajar tantos kilómetros para saber que no se va a tomar una decisión sobre absolutamente nada y más que nada en realidad es sorprendente para los gobiernos que están acostumbrados a otra lógica. Ustedes sabrán, digamos, en general los foros gubernamentales terminan generalmente con la declaración de o con la firma del tratado de donde se establecen conclusiones básicas que hacen a la esencia de lo que se trató en ese foro o en esa reunión. Bueno, específicamente y a propósito, este foro fue diseñado de manera tal que no se produzca ese efecto. ¿Por qué? Primero porque entendemos, se entendió en su momento que había mucho más valor en realidad en simplemente poder compartir, compartir experiencias, compartir mejores prácticas, que eso en realidad en un proceso iterativo en realidad a través de los años llevaba a mejores conclusiones que la necesidad de forzar un acuerdo cada vez que nos reuníamos. Pero sobre todo por una cuestión de prácticas. En general las reuniones intergubernamentales que terminan en un tratado o en una declaración tienen una mecánica que es bastante perversa en realidad donde uno tiene o bien llega a la reunión con el documento ya acordado con lo cual lo que se discute en la reunión no tiene ninguna importancia o si no se pudo porque en general si no se pudo hacer este mecanismo es que no se pusieron de acuerdo los gobiernos antes para llegar con un documento acordado a la reunión lo que pasa es que mientras se está discutiendo los temas sustantivos en la reunión en un salón separado hay 5 personas que a puerta cerrada están discutiendo el documento con lo cual lo que digamos en la reunión tampoco tiene importancia de forma tal de hacer sustantiva la discusión en las reuniones se decidió que uno de los requisitos necesarios es que no se tomaran decisiones el no tomar decisiones hace que lo que se discute tenga mucha más relevancia que de otra manera y ese es por lo menos el experimento que estamos llevando adelante lo que sí se hace es sacar conclusiones de alguna forma en realidad ni siquiera conclusiones en realidad se reportan lo que se dice y es muy interesante leer los reportes después están disponibles obviamente en www.intgovforum.org es muy interesante porque básicamente lo que dicen los reportes es bueno hubo gente que dijo A gente que dijo Z y un montón de gente que dijo unas cosas en el medio otras letras en el medio pero no hay una conclusión definitiva ni siquiera en ese reporte se dice ni siquiera apareció que A fuera más importante que Z sino que simplemente se establece que se dijo A, B, C, D, E, F hasta Z y se emitieron sus opiniones en el transcurso del tiempo en realidad este esquema de gobernanza hasta ahora nos está dando buenos resultados igualmente no es el único escenario de gobernanza que tiene internet internet por sí misma por esta característica que yo refería antes que tiene la misma internet de ser dispersa de no haber una cuestión central tampoco tiene un único organismo de gobernanza existe lo que nosotros llamamos el ecosistema de internet donde hay múltiples actores que intervienen en diferentes instancias cada uno aportando para una gobernanza global de internet pero no necesariamente coordinada sino que en realidad cada una de las cosas pasan en paralelo nosotros identificamos en la presentación van a poder ver los gráficos pero básicamente seis instancias distintas que tienen que ver con la gobernanza de internet una que tiene que ver con este desarrollo de estándares que yo les mencionaba otro hace un rato perdón otro grupo que tiene que ver con los grupos que se dedican a administrar nombres de dominio y números en internet los nombres de dominio como www.google.com o las direcciones IP en su versión IPv4 y IPv6 los que se dedican a los desarrollos de política global local y regional que sean intergubernamentales o no o sean de sector no gubernamental aquellos grupos de aquel grupo de instituciones que están dedicados a la educación y el desarrollo de capacidades específicamente los usuarios son otro grupo importante y aquellos que son proveedores de servicios sobre todo el sector privado que nos proveen servicios de internet vamos a tener en la presentación que ustedes van a ver cuando estén viendo este video van a tener cada uno de estos sectores con algún grado de detalle mayor pero verán que muchos de estos grupos ni siquiera es uno solo de los actores el que participa sino que participan gobiernos sector privado sociedad civil comunidad técnica diferentes actores se van mezclando para cada uno de estos grupos y producen diferentes resultados la interacción bajo el marco de este paraguas de los diferentes actores producen diferentes instancias de gobernanza de internet en resumen el foro de gobernanza de internet de cual estamos hoy participando no es el organismo central de la gobernanza de internet sino es el lugar donde cada una de estas instancias que ustedes ven en el gráfico se juntan una vez por año para compartir sus experiencias y buenas prácticas simplemente eso sin conclusiones quedamos a la apertura ahora de preguntas y respuestas me parece que como introducción esto me sirve el mundo de la gobernanza de internet es infinito pero sobre todo es naciente e incipiente con lo cual seguramente para muchas de las preguntas que me hagan tendré respuestas pero para algunas no porque todavía está por verse lo mejor está por venir así que métanse en el tema de la gobernanza de internet que la verdad que es muy interesante y muy valioso y además es un lugar donde uno puede apostar a hacer cambios reales para el futuro uno puede intervenir directamente y ser parte de la construcción del futuro les agradezco mucho que de disposición de la construcción en el lugar de la no que de la lawyers la telephone de la ley